¿Quiénes son los candidatos a Fiscal General de la República? Que como lo decía ya hace un momento están todavía, al menos Alejandro Gertz Manero, a quien vemos justamente en esta imagen, en su comparecencia. ¿Cuál es su pasado? Veamos al maestro Bernardo Batis Vázquez, de 82 años. Es un colaborador, déjenme decirles, un colaborador cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo a Alejandro Gertz Manero. Pero, inició su carrera política en el Partido Acción Nacional. Déjenme, para no confundirme, voy a pedirle a mi equipo de producción, si quiere, vamos a la siguiente nota. Ahí está, ahí está el maestro Batis. Bueno, inició su carrera política en Acción Nacional, donde militó 27 años. Con esa bandera ocupó diversos cargos como secretario general blanquiazul, en dos ocasiones y diputado federal en tres. Una de ellas fue coordinador de la bancada del 2000 al 2006. Fue procurador de justicia de la capital en el gobierno de López Obrador. En ese tiempo, le tocó procesar las acusaciones contra Gustavo Ponce, el secretario de Finanzas del Distrito Federal, se acuerda, exhibido apostando millonarias sumas en Las Vegas, y contra el empresario Carlos Ahumada, por supuesto que se acuerda de él, por fraude. También enfrentó el escándalo de René Bejarano en los llamados videoescándalos y la controvertida muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, el cual fue calificado por la institución que dirigía como un suicidio. El otro candidato es el, lo veíamos hace un momento, el doctor Alejandro Gertz Manero. En el año pasado, 79 años, se desempeñó como coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico en 1976, a través de la operación Cóndor. En 2017, los Paradise Papers revelaron que Gertz Manero habría sido nombrado vicepresidente de la empresa Janot Ltd. en febrero de 1998, unos meses antes de ser nombrado jefe de la Policía de la Ciudad de México y que estaría relacionado con manejo de capitales a paraísos fiscales y del que se defendió como secretario de Seguridad Pública Federal. Le tocó la fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco, el 18 de enero del 2001. Por último, tenemos a Eva Verónica de Jíbez Zárate, originaria de Oaxaca y egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es esposa del también magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien fue abogado de López Obrador durante el proceso de desafuero y en cuyo desempeño jurisdiccional arrastra los señalamientos de deudos de la discoteca News Divine por haber dejado impune a la clase política. Es brevemente un conocimiento de los tres candidatos designados para la Fiscalía General de la República.